Es un tema que lo estamos trabajando desde hace años, Paola, y que ya existe ejemplos de su buen funcionamiento. En Estados Unidos usted tiene una línea telefónica, la 911, ¿no? Hace mucho tiempo, recientemente en el Ecuador. Usted agarra la marca de donde esté, es una línea gratuita, tuvo problemas con la familia, hubo un asalto, hubo un robo, está habiendo una gresca familiar, hay un grupo de borrachos, se llama al 911 en Estados Unidos, y de manera celular hay siempre una unidad policial o una ambulancia que se desplaza a ayudarla. Eso vamos a hacer en Bolivia. Requiere tecnología y una fuerte inversión. Necesita un gran centro de control y de monitoreo, que controle las cámaras, miles de cámaras en las ciudades principales, que controle las llamadas gratuitas y que tenga vínculo directo con, y que tenga con GPS ubicada a la patrulla policial que está más cerca o a la ambulancia del hospital que está más cerca. Entonces, en una central, un grupo de 10, de 20, de 50 personas están recibiendo las llamadas 24 horas. Si no está en un problema, inmediatamente en el mapa se ubica su dirección, se ubica con GPS, quién está cerca, qué policía o qué unidad policial, y se lo desplaza. Y en cinco minutos está alguien que va a ayudarle. Eso, que funciona hace mucho tiempo en otros países, lo vamos a hacer aquí en Bolivia. Ya se firmó un acuerdo con un país asiático justamente acerca de este sistema integrado. Aproximadamente, vicepresidente, ¿cuándo cree usted que este proyecto entre en vigencia, comience a cumplir estas funciones? Este año 2017. Hemos firmado un crédito inicial de 50 millones de dólares para el eje central La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, y el siguiente año otros 50 millones de dólares. En total es un proyecto de 100 millones de dólares para establecer en todas las capitales del departamento este mecanismo de articulación. Si usted se fija, gracias al IDH de los hidrocarburos hay muchas movilidades policiales, pero no hay un uso eficiente de la movilidad policial porque no hay un mapeo territorializado de las unidades en las ciudades. Ya la policía ha comenzado a cuadricular las ciudades para establecer lugares de riesgo, centros policiales, clínicas, instalación de cámaras, y todo eso va a tener un cerebro. Cada ciudad va a tener un cerebro. El Alto, La Paz, un cerebro. Cochabamba, otro cerebro, que es casi un edificio completo. De puro control de cámaras, control de llamadas, control de instituciones de apoyo. ¿Ese sistema va a llegar a todas las ciudades del país? Inicialmente al eje central, con los primeros 50 millones de dólares y con los siguientes 50 millones expandirlo a las nueve capitales del departamento. Pero el problema central está en el eje. No vamos a descuidar sin duda otros departamentos. Estamos muy contentos porque ya hay dinero, hay aparato, hemos visto el funcionamiento. Uno lo ve en la película cuando funciona el 9-11 de los norteamericanos, pero hemos ido a ver a Ecuador, que ya funciona desde hace tres años, un sistema mejorado desde el 9-11. Y eso es una muy buena salida utilizando la tecnología. Esto viene acompañado también de algo que es para los jóvenes, que fue imaginado, me acuerdo en tiempos de Sacha, cuando estaba el ministro de gobierno, para los jóvenes. Que es Radio Taxi Seguros. Porque ahora usted va a irse a una fiesta y ojalá que se suba a un Radio Taxi a las 2 de la mañana y que no tenga problemas. Lo que queremos es que cuando usted se suba a un Radio Taxi o el joven que nos está viendo con la novia, se suba a las 2 de la mañana, ese Radio Taxi tenga inmediatamente vínculo con GPS y haya una cámara instalada en ese Radio Taxi. Que en caso de emergencia uno puede apretar un botón para que la cámara se active y vengan a ayudarlo. Incluye esto. Incluye un sistema de registro y de instalación de videocámara en los sistemas de transporte público fundamentales, Radio Taxi, para darle más seguridad fundamentalmente a los jóvenes, a las personas mayores. Un sistema de videovigilancia. Exacto, articulado al cerebro, que va a tener un nombre, creo que los compañeros ya le han puesto un nombre y ahorita no me acuerdo, pero ese es el esquema. Imagínese aquí usted con, no sé, 40 jóvenes, policías, subtenientes, tenientes, cada cual controlando 15 cámaras simultáneamente. Y al lado otra área, otra explanada, con 40 otros policías recibiendo las llamadas de emergencia, solamente de su ciudad. Y con un mapeo, con GPS de cada unidad policial, para designar qué unidad tiene que desplazarse inmediatamente, y para saber si se manda una ambulancia de emergencia y de apoyo, si se manda fiscalía, si se manda otro tipo de apoyo de la unidad de protección a la mujer o unidad de protección al niño. Es decir, trabajar de manera articulada lo que ahorita son estructuras aisladas, casi semiautónomas y enfeudadas, que no tienen vínculos entre ellas. Todo va a quedar articulado hacia un cerebro. El cerebro va a ser ese gran centro de monitoreo y de respuesta inmediata a las emergencias. Ahora será importante también la capacitación de los recursos humanos para el manejo de este sistema integrado. Definitivamente. Ya está habiendo microsistemas integrados, porque cada alcaldía ha habilitado cámaras. Ya, está, ya hay ejemplo, pero estamos mandando también a gente a capacitarse al extranjero, donde ya funciona este sistema, mucho tiempo atrás. Nosotros estábamos un poco atrasados en ese tema, pero creo que aquí viene la gran revolución de seguridad ciudadana, mediante la utilización de moderna tecnología, y en paralelo la gran revolución que también nos trae el 2017 de la justicia.